A continuación le presentamos un microespacio del Ejército Nacional que viene adelantando las escuelas nuevas en el departamento de Arauca. Esta vez le tocó al municipio de Saravena. Libros, colores, magia y mucha fantasía tiene el aula de clase de los hijos de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional, Liceo Rebeis Pizarro. Así fue denominado este lugar que construye el futuro de estos niños que gracias al apoyo del comandante de esta unidad continúa sus estudios bajo la modalidad de escuela nueva. Metodología que permite que el docente vaya hasta el aula de clase dispuesta en el grupo de caballería mecanizado número 18 con el propósito de brindar bienestar a las familias de los militares para que así ellos puedan estar más cerca de sus seres queridos consolidando la unión familiar. Este es un programa del Ministerio de Educación Nacional donde se permite que a través de guías y talleres se brinde una educación personalizada para pequeños grupos de estudiantes con un solo docente, quien es el que orienta el proceso de aprendizaje en los grados segundo, tercero y quinto de primaria, donde los niños toman la formación de acuerdo al pénsul académico a nivel nacional con pautas que el Ministerio otorga a través de esta importante estrategia. Son ocho niños que están matriculados en el Colegio Rafael Pombo del municipio de Saravena, Arauca, que en articulación con el Ejército Nacional brindan la oportunidad para que una docente del plantel educativo pueda dirigirse hasta las instalaciones de la unidad militar y así cumplir con su deber de formar y capacitarlos, aportando de alguna manera a preservar la seguridad de los miembros de la fuerza pública en esta zona del país donde el conflicto ha dejado profundas huellas de dolor en la historia del país. De esta forma, el Ejército Nacional propende por el bienestar y la consolidación de las familias de los héroes bicentenarios, brindando espacios y acciones que fortalezcan a sus hijos, quienes son el principal motor de energía de los hombres y mujeres militares. Ejército Nacional